No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo Mas nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esto Como lo hice yo Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas tú vivir Con luz de mil matices Que te voy a poder vivir Tengo Y dame el fuego Dame, dame el fuego Y dame el fuego Dame, dame el fuego Y dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Y dame el fuego Dame, dame el fuego Y dame el fuego Dame, dame el cuero, dame el cuero, dame, dame el cuero, dame, dame el cuero, dame, 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 tu amor. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Por decisión unánime, acá se pusieron todos de acuerdo. Cinco votos positivos para la próxima pareja que se va a transformar en finalista entre los 18 mejores. Va a ser una de las mejores 18 parejas del certamen. ¿Será la de Rocío Marenco? ¿Será la de Ariel Pucheta? ¿Será la de Sofía Cuguiti-Ménez? ¡Señoras y señores! Lo dice la señora Carolina Pampita Ardoair por decisión del jurado unánime. ¡La última pareja salvada esta noche! Después se viene la eliminación. ¡La última pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡La última pareja salvada es la pareja de... ¡Rocío Marenco y Nacho Pérez Cortés! ¡Sí! ¡Rocío Marenco y Nacho Pérez Cortés! ¡Adentro! ¡Pérez la homenaje a Sandro! ¡Rocío Marenco y Nacho Pérez Cortés siguen en el certame! ¡Festeja a ver o fe con la cosa! ¡Están todos muy nerviosos! ¡Fueron salvados, señores! ¡Felicitaciones! Fue un muy lindo homenaje a Sandro. Bueno, ¿qué han visto para unánime, para votar unánime? Sí, fue una combinación de todos los factores, ¿no? Que trajeron la sorpresa, el invitado, que bailaron durante toda su coreografía. Me parece que buscaron muchos elementos para completar algo y estuvo bien logrado. Muchas gracias. Gracias a Fersal Martín, que se copó en sumarse a nuestro duelo. A Vero Pecolo, que es nuestra coach, que es una genia. El amor que pone para que las cosas salgan bien. Nachito, que es un genio. Mago, que es asistente de Vero y también ayuda muchísimo. Y en este caso también ayudó a una amiga mía de toda la vida, que está siempre conmigo. Y hoy no pudo venir. Está en viaje, igual no pasa nada, pero... ¡Digo! ¡Es muy lindo estar acá! Gracias, Raúl. Bueno, nos pareció que le hubiera pasado algo. No, perdón, porque no... Bueno, pero le mandamos un beso. Y dice, ¿te ha ayudado? Mandarle un beso a tu amiga también. Y sé que estás muy contenta de estar acá y lo manifestás permanentemente. Y se te nota eso. Pero aparte yo, Marce, empecé con vos en el 2006 y después hice toda una carrera. Administrándome, poquito recurso, porque la verdad que... Llegué de casualidad a los medios. Y la verdad que estar acá es hermoso. La gente que me conoce de chica y yo también a ellos las veo crecer. Y tanto esfuerzo que hay detrás de todo lo que hacemos. Las chicas de maquillaje, vestuario, lana y todo su equipo. El Cuba, que es el cumple. Y bueno, estoy muy feliz. Gracias. No quería... Pero esto es emoción. Y esto es parte de la vida también. Totalmente. Bueno, te queremos mucho, Raúl. Felicitaciones. Felicitaciones. Fernando Uncapo. Te admiramos profundamente. Y gracias por tenernos siempre vivo al maestro.